Bueno, estamos aquí en la escuela número 5, Alborada, porque aquí se están dictando las clases de patín artístico. Estamos con Cintia Romero, que es la profeta. Está también Victoria Eflin, del club atlético Racing. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, las chicas también se suman a la nota. ¿Cómo anda Cintia? Bien, bien, José. La verdad que muy contenta de poder trabajar acá en Ramírez. Exactamente. Bueno, contándonos un poquito sobre esta disciplina, contándonos un poquito en qué andan los entrenamientos, las prácticas. Bueno, nosotros empezamos ya hace un mes y medio las clases en abril. Y bueno, la verdad que clase a clase se van sumando los chicos, provisoriamente. Estamos acá en la escuela Alborada, hasta poder terminar en conjunto con las comisiones del club, el Zoom, si Dios quiere, para poder trasladarnos ahí, para poder realizar las prácticas. Mientras tanto, bueno, estamos haciendo, dividiéndonos en grupos más pequeños, para que, bueno, se pueda desarrollar la clase con normalidad y sin que se estropee. Así que, bueno, estamos contando con cuatro turnos, el de iniciales chiquititos, uno intermedio, uno de competición y el último de adulto. ¿Qué días, horarios? Estamos funcionando los lunes y miércoles, aquí en la Alborada, los viernes y sábado, en la pista exterior del Polideportivo Municipal. Bien. ¿Cuál es la idea, cuál es el objetivo de este año o de estas chicas que pretendés como profes? Sí, bueno, en un principio, la escuela se iba a abocar un poquito más a lo que es la parte recreativa, trabajar para los shows, para algunos encuentros. Y, bueno, después se fueron sumando las chicas de competición. También teníamos dos chicas trabajando, preparando para presentar este año que viajaban a Aranguren. Y, bueno, hoy por hoy van a representar este año, si Dios quiere, al Club Racing de esta ciudad. Exactamente. Así que, bueno, estamos abocados a las dos actividades, ya sea tanto recreativa como de competición. Con un lindo número de chicas que van a representar al Club Racing, en un total de 13 competidoras. Y, bueno, vienen preparándose, entrenando, con mucho entusiasmo. Algunas chicas van a ser por primera vez, otras ya van a ser la segunda. Así que, bueno, lo importante es que lo hacen con entusiasmo y que se divierten sin que esté esa presión, ¿no? Tratar de que ellos lo pasen lo mejor posible. Exactamente. Así que, bueno, el objetivo principal es que los chicos entren y se vayan con una sonrisa. Que disfruten. Que me parece que es la función del deporte, ¿no? Que disfruten de este deporte. Que me imagino muchas habrán llegado quizás alguna con algún conocimiento y quizás algunas otras sin saber nada, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hemos tenido, bueno, un 30% le enseñamos a patinar de cero. Y otras chicas, bueno, sí, ya venían como yo te vengo, te repito, venían ya con competencia del año pasado. Y otras chicas que, bueno, estamos preparando. Que había un grupo re lindo allá en Aranguren y, bueno, por el viaje fueron los que iniciaron, digamos, esta propuesta de abrir acá en Ramírez. Exactamente. Bueno, pedirle la palabra a Victoria como representante del Club Racing. Bueno, sumando también otra disciplina a las que ya tenían, ¿no? En este caso, el patín artístico, ¿no? Sí, bueno, darte las gracias por la nota. Estas cosas son muy importantes para que Ramírez conozca. Así que, bueno, desde nuestro club estamos muy contentos porque sumar una disciplina como patín es muy lindo. Nuestro anhelo es poder tener las instalaciones adecuadas que ellos necesitan. Sabemos que por el momento, bueno, es mucho esfuerzo el que tenemos que hacer. Pero, bueno, contamos con los papás de estas niñas que tienen muchas ganas. Estamos viendo sobre todo eso, ¿no? Que las ganas que tienen los papás de que esos hijos tengan la actividad de patín en nuestro club. Exactamente. Y bueno, y trabajando obviamente con los padres, con la profe, con las chicas también. Que dan todo su esfuerzo, su empeño para que esto sea de la mejor manera posible. Sí, estamos contentos sobre todo porque superando las expectativas. O sea, primero eran algunos niños y pensábamos que se iban a acercar y la verdad que estamos... Bueno, esto son algunas, tengo entendido, no son todas. No, 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 no. Faltan bastante, así que bueno, imitarlos y se sigan sumando porque ganas de trabajar ahí. Y que ellos la pasen bien sobre todo, ¿eh? Muy bien, exactamente. Gracias, Victoria. Por favor. ¿Qué hay en cuanto a calendario, torneos, saltámenes y acá en adelante? Bueno, nosotros estamos organizando. Si es que ya vamos a estar con la publicidad y agradecerte la parte de ustedes para poder difundirlo. Un encuentro de nivelación el 21 de mayo que se agradece también al área de deporte del municipio que nos presta el lugar para poder realizarlo porque invitamos a clubes de la región para que puedan participar. Y bueno, ahí se trabajan básicamente los nervios, ¿no? La parte psicológica de los chicos. Porque una cosa es tomarle su coreografía acá cuando están practicando, que están jugando y otra cosa es cuando ya hay público. Entonces es como un simulacro, un mini simulacro del torneo, aunque no se hace podio ni se da medallas, o sea, todos se llevan su premio. Pero sí, ahí va a haber una devolución también de una patinadora internacional invitada que es Antonella Gotik, que ella colabora con la escuela, donde cada una va a tener su devolución en cuanto a la técnica. Y bueno, poder trabajar la fortaleza mental sobre todo, ¿no? Que no sea un padecimiento al entrar a la pista, sino que sea algo que ellos lo disfruten y que puedan equilibrar los nervios. Que eso les sirve para cualquier momento de la vida, ¿no? No solamente del deporte. Lo pueden trasladar a la escuela, lo pueden trasladar en cualquier momento, situación de estrés. Que ellos puedan aplicar esas técnicas, ¿no? De poder controlar y autodominarse para poder así sobrellevar esos nervios. Así que bueno, esa es la idea, el objetivo del encuentro. Y después, bueno, estamos con una venta de combos de pasta también. Muy bien. Y que está, bueno, está en circulación ahora. Así que bueno, aquellos que quieran colaborar serán agradecidos. Y tenemos previsto el show de invierno, que es el 16 de julio. También en las instalaciones del polideportivo. Así que estamos agradecidos con el municipio porque ellos, la verdad, que han colaborado mucho. Se han puesto a disposición para con el club. Así que bueno, gracias a la buena disposición es que podemos estar pensando en desarrollar estas actividades, ¿no? Muy bien. Bueno, hagamos de cuenta de que no te están escuchando, todas las chicas que te están rodeando. Y me vas a decir, ¿cómo se portan las chicas en la clase? Acatan tus indicaciones, ¿se portan bien? ¿Cómo se portan las chicas? Sí, sí, son niñas muy buenas. La verdad que es un placer venir a darles clases. Sí, son muy buenas niñas. La verdad que se comportan muy bien. Cuando hemos salido a otros lugares también, son muy educadas, muy respetuosas. Así que es un valor muy grande, ¿no? Que se tiene como grupo. Y sobre todo son buenas compañeras. Exactamente. Eso es lo más importante porque no es solo ir tras un podio. Yo siempre digo, ¿no? Hay otras cosas implícitas que queremos de un buen deportista. No solo que se vaya tras un podio, sino que sean un buen deportista con lo que la palabra significa, ¿no? Que sean buenas compañeras, que sean responsables, que sean educadas y que representen, que sepan que están representando una institución. Exactamente. Y una localidad. Exactamente. Entonces, cuando nos vamos, nos damos a otro lugar, yo siempre les hablo que tienen que portarse bien. Entonces, la gente quería, ¿qué bien que se portaron las chicas del Racing? Muy bien. Entonces, eso es importante también. Genial. Es decir, son muy buenas alumnas. Muy bien. Bueno, ¿son todas de Ramírez? ¿Hay alguna afuera? Ah, son todas de Ramírez. Son todas locales, ¿no? Todas locales. Tenemos el equipo de Ramírez. Sí, sí, sí. Bueno, Cintia, la verdad que agradecido. Cintia, Victoria, de parte del Racing. Gracias por el tiempo y que sigan por este camino contagiando deporte, básicamente. Exactamente. Que es tan importante que los chicos mejoren su calidad de vida a través del deporte. La verdad que es un objetivo muy importante. Y bueno, estamos en eso, en mejorar su calidad de vida, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, José.